Que bueno que continúa con nosotros. Queremos contarle que nuevamente un joven intentará llamar la atención del Papa Francisco, junto a más guatemaltecos que viajarán a México para recordarle que Guatemala lo espera. Diego Martínez es un joven de 18 años que en 2014 viajó a Ciudad del Vaticano para tener una audiencia con el Papa Francisco y pedirle que visitara Guatemala. Ahora que el Papa llega a México, Diego se va a trasladar a San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde buscará de nuevo acercarse al Santo Padre con la misma consigna. Precisamente vamos a México tanto para hacer una actividad de paz muy bonita y por aparte queremos hacer presencia también de Guatemala allá en México, para que vea al Papa y que no se olvide del sí que nos dijo a nosotros. Pero Diego no viaja solo. Esta vez le acompañan sus padres y jóvenes que integran el movimiento al Vaticano por Guate. Han preparado una serie de implementos como mantas, banderas de Guatemala e instrumentos que utilizarán para hacer notar la presencia de los guatemaltecos en aquella ciudad mexicana. Su madre además compuso una canción para el Papa Francisco. Estamos aproximadamente contando que unos 200 a 300 guatemaltecos son los que lleguen por allá. La idea es que cada quien tenga su hojita, que cantemos la canción que se le hizo con mucho amor y llevamos una bocina, llevamos micrófono ahí para hacer la bulla para eso. También tienen previsto para el domingo 14 de febrero, un día antes de que el Papa Francisco llegue a San Cristóbal de las Casas, una jornada de oración por la paz, pero especialmente por los migrantes guatemaltecos y mexicanos que intentan llegar a los Estados Unidos. Por una Guatemala en paz, Lourdes Cércules y Bayron Secaiba. Y el Papa Francisco adelantó el tono de lo que se debe esperar de su primera visita a México, hablar de frente sin darle la vuelta a los problemas que enfrenta el país de habla hispana con mayor número de católicos del mundo. El pontífice invitó a ser generosos con el necesitado, porque el Señor ha prometido su bendición a quien abre la mano para dar con largueza. En la catequesis de hoy, el Papa explicó que la Sagrada Escritura exhorta a responder generosamente a las solicitudes de préstamos, sin hacer cálculos mezquinos y sin pretender intereses imposibles. Francisco explicó cómo el Levítico presenta el jubileo cada 50 años en el Día de la Expiación, cuando la misericordia del Señor venía invocada sobre todo el pueblo. El sonido del cuerno anunciaba el gran evento de la liberación. Durante los saludos, el Papa pidió oraciones al recordar que este viernes inicia su viaje a México y antes tendrá un encuentro con el patriarca ruso en Cuba. Bueno, y ahora vamos a hablar del creador de más de 150 libros de temas de teología, filosofía, antropología y ecología. Se trata del teólogo, filósofo y escritor brasileño Leonardo Boff, que concluyó sus conferencias en Guatemala. Estamos en una situación que la educación común no da cuenta, especialmente de los valores. Tenemos que añadir otras perspectivas para estar a la altura. Para Leonardo Boff, la educación es uno de los puntos más importantes a fortalecer, sin olvidar el calentamiento global. Entonces, dentro de la educación tienen que venir temas nuevos como una ética del cuidado, de la corresponsabilidad colectiva, la perspectiva de una nueva relación con la tierra y la naturaleza que nos sea, de explotación. Boff comentó si cree que la religión incide en la política. La religión siempre ha hecho política. El problema es que generalmente hacía política de derechas. Pero ahora la religión se ha dado cuenta que el tema central es la justicia, la igualdad entre las personas. En los últimos años, a partir de los años 50, las religiones fueron fuerzas sociales que han ayudado al cambio contra las dictaduras, buscando más democracia, más participación del pueblo, defendiendo derechos humanos a partir de los derechos de los pobres y la visión de garantizar a los indígenas sus tierras y porque hay ellos que saben cuidar de los bosques, de la naturaleza. Entonces, la religión ha tenido, sigue teniendo una importancia enorme y sería malo si se volcara solamente hacia adentro como algo aparte de la sociedad. Es la tercera ocasión que Leonardo Boff visita Guatemala y compartió qué es lo que tiene en mente de este país. Es un país que tiene los mejores colores del mundo. Es un país bello y que es la parte, digamos, para mí más visible. Pero sé por otra parte también de la violencia que hubo acá, la dictadura terrible y también la valentía de un pueblo que se ha puesto y ha depuesto un presidente y la vicepresidenta nos puso en cárcel sin violencia. En 1992 el teólogo renunció al sacerdocio y actualmente figura como la máxima representación de la teología ecológica y de la liberación. Seguidamente de visitar Guatemala, llegará a Costa Rica y a República Dominicana. Por una Guatemala en paz, Eslin Melgarejo. Bueno, y hablando de religiones, centenares de fieles católicos se presentaron en las iglesias desde horas de la mañana para la imposición de la Cruz de Ceniza, que abre la puerta a 40 días de cuaresma y es la antesala a la Semana Santa. La fe católica de nuevo se presentó a las distintas parroquias de Guatemala. En el Centro Histórico Nuestro Lente captó como familias, trabajadores y estudiantes se presentaron a las iglesias más cercanas para recibir la bendición y protección en la imposición de la Cruz de Ceniza. Desde muy temprano, guatemaltecos y extranjeros se acercaron para escuchar palabras del sacerdote. Dentro de la humilidad se realizó el llamado para la paz en Guatemala, la protección a los niños y sobre todo el cese a las extorsiones. Dentro de las actividades de hoy, miércoles de Ceniza, se dio inicio a los viacrucis con conciertos de marchas y cortejos procesionales. Por una Guatemala, en paz, en cámara, Emilio Artiga, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Volvemos en breve, son temas de justicia. En el primer juicio contra militares por esclavitud sexual en el conflicto armado, la acusación presenta pruebas de la barbarie.